Es su derecho. Y no somos los únicos que hacen rituales de hace mil años. ¿Esa no es excusa para no evolucionar? Le arrancaron las garras de los dedos. ¿Eso es evolucionar? Este es un debate inútil. No quiero oír más. Penis, no. No nos hagas parte de un cliché histórico. Cuando se enfrentan dos fuerzas, las cosas nunca terminan en empate. Una discusión se convierte en guerra, el homicidio en masacre y terminamos peor que nuestros enemigos. La marca de la vendetta. Ustedes sí que llevan eso de la venganza a un nivel diferente, ¿no es así? No es solo venganza. Alguien de tu manada no es como alguien de tu familia. Es como parte de tu cuerpo. Ni siquiera dejaron que viera el cuerpo. Alguien llamó por un... Guau. Quiero su cuerpo. Me pertenece a ambas mitades. Primero, tiene que retroceder. Solo soy un policía. Sigo órdenes. Y ahora me dicen que hay un joven al que le dispararon con una flecha y lo cortaron por la mitad. Es una investigación de homicidio. Segundo, no importa qué tan cercanos eran. No eran familiares. Él era mi familia. No entiendo qué es lo que tiene que ver con Derek. Todo. Nunca se trata de un solo momento, sino de una confluencia de eventos. En lo personal, vi las circunstancias de Ennis y vi una pérdida profunda. Derek vio algo diferente. Él vio una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Estar siempre a su lado. Estar siempre a su lado. ¿Qué tanto ves? No te estoy mirando. Estoy escuchando. ¿Te molesta? No. Tengo concentración absoluta. ¿Estás segura? Estar siempre a su lado. Estar siempre a su lado. ¿Te odio? Claro que no Me amas Te odio ¿Me amas? Lo que pasó fue que tenía un miedo constante Él se obsesionaba Pensando en lo mismo día y noche Siempre estaba en su mente